qué tal amigos muy buenas tardes y anoches según es el caso al momento la hora y el lugar que usted lo esté viendo transmite su amigo y servidor raúl gonzález nova desde las alturas del monte de jehová aquí donde pueden observar y recuerde seguirnos diariamente como nos estoy con tu papá pero nos dedicamos básicamente a lo que es en los emprendedores en educación financiera y dice con el papá aquí es una vaina muy amable que hacemos los colombianos a los papás del decimo suegro mi nombre es Miguel Hernández yo vengo también de Querétaro es uno de los estados más pequeños del país pero es una de las entidades donde se produce más todo lo que tiene a ver con la aeronáutica, con la metalmecánica, con la industria automotriz de todas las empresas es un estado donde también tenemos clima frío, tenemos clima salido, tenemos sierra, también ríos no es tan tropical como colima pero es un estado de los más productivos de todo el país tiene como referencia pues es un estado muy seguro, es un estado donde las inversiones de Europa, de Japón son muy importantes la verdad eso se encuentro así a grandes rasgos de nuestro estado yo me dedico al periodismo, tengo pues casi 40 años ejerciendo esta noble y hermosa actividad y la verdad es un gusto, un placer estar aquí en su tierra porque México y Colombia tienen cosas muy similares una de mis notas suponía que son muy cálidos también son muy amables, se sienten muy, la verdad muy dulce y vamos a estar aquí 8 días apenas y esperamos regresar también muy pronto la fuente nos dijeron que usted es militar o que no militar bueno tengo educación militar y una de las cosas que es como un trauma es el tiempo a mi me dicen a las 6, a las 5, a las 8 de la mañana y he tratado toda mi vida de estar horas antes y no minutos después y aquí por cuestión si yo creo de logística pues el tiempo con lo que no, con lo que no importa pero bueno es algo que me voy a ir quitando ¿verdad? bueno pero aquí digamos que este ejercicio ya hace parte de la programación no, aquí ya arrancamos ya arrancamos claro me gustó algo que le digo voy a estar 8 días apenas así es y bueno pues nos hicimos amigos me invito a participar o sea amigos por accidente amigos por accidente porque tengo un primo que se llama Raúl González y yo lo vi en una foto muy sentado en un escritorio y le dije yo era tu presumido ¿qué? ah como que muy sentadito en tu... y Raúl ni primo ni presumido y me dice ¿qué nos conocemos? y le dije... atrevida le dije no pues ¿qué no eres mi primo? no yo no ya entonces con quien estoy hablando oiga esta prima no reconoce a un primo es que se veía muy chiquito en la foto mi paz descanse mi esposo también nos llegó a acompañar perdón Raúl ya está acá Raúl levanta la mano nuestro presidente sí aquí está ah bueno bueno es un aplauso para nuestro presidente porque estamos conociéndonos ¿no? estamos conociéndonos y así fue como este lo que... o sea que eres docente allá en México eres docente sí trabajo en un conale es como una preparatoria y trabajo en un colegio particular como docente de educación secundaria en el área de España y eso y estás soltera aquí las... bueno ni te escuchas que no hombre por eso es que aquí en Colombia las profesoras quedan bien las princesas de Toluca como digo Dates when I see your face here for me I look for the times you have me in your eyes oh vamos a cagar vamos a cagar vamos a cagar ay 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 ok 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 díganme ok 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 no salir no salir no ya 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 crees que viene amando sí bueno la verdad pensamos manearlo comemos mucho y viene toda la cosa le pensaba manear y ponerte en el cuente carnal dale dale pero por el presidente municipal que es nuestro amigo y nuestro mando aquí. Vamos a hacer esto. Respeto, gracias. Y el respeto que pedimos. Igual, respeto. Estamos respetando. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.